Un guerrero se identifica a través de sus lados oscuros, y con ser sencillo se identifica. Vivo entre pesadillas, por eso te causo el pánico, refiro bien profundo, te causo un problema matico, soy básico fanático, soy un nicho como un cántico, soy químico, algo físico, soy frío como el ántico, soy clásico, lo mío pesa toneladas, te pongo a sufrir y no es que cante por balada, en esto sigue verde, más verde que una ensalada, tu situación es básica, la mía es detallada, punto, punto, así te voy a dejar de coma, subiste de nivel, ya no eres chiste, sino broma, te gusta cuando los machos te dicen toma, con este que no hablo de alcohol, se te acabó las tironas, incomoda que yo brilla sin ser una estrella, y si estás y no soy, yo sé que tú sigues de mis huellas, seré un momento con las orejeras y te atropella, soporta mi dialecto, tipo fuego en que te quemas, no hago a mi manera, controla el pánico, son mi nación para controlar el ártico, es algo físico, es algo mágico, dialecto tóxico, te acabas con baños soldados, no hago a mi manera, controla el pánico, son mi nación para controlar el ártico, es algo físico, es algo mágico, dialecto tóxico, te acabas con baños soldados, así que son sencillos, derrumbando arsenales, es el potencial verbal, con dialectos imparables, el suicida de tu bueno homie, sigues en pañales, más antes de que no hagas más sensibles que son patales, voy directo a los mentales, mi balazón de uranio, en esto soy más rápido que un strike y santaño, es algo adversario, un puerto de titanio, Dime que sabes tu, apenas eres un geranio, Dime A ti te desplazamiento, tu no te destacas, te creas que dejo feña porque tragas de finaca, te dejo eres un people pero tu vuelas no sacas, ese conde Drácula que consume el ratán, hablaste en calles y nunca fuiste un arcanfón, las batallas que ganaste las jugaste con el amor, la mona tuya apesta por el cielo tu adicción, por más puta que seas nunca llamas la atención, no hago a mi manera, controla el pánico, son mi nación para controlar el ártico, es algo crítico, es algo mágico, que el reto tóxico te acaba con varios soldados, yo hago a mi manera, controla el pánico, son mi nación para controlar el ártico, es algo crítico, es algo mágico, que el reto tóxico te acaba con varios soldados. No, el que escucharás, cuando el sol desvanezca, por ser sencillo, tú lo persiguirás, él será tu luz, y sión expresó, y sión expresó, y sión expresó, DIY fanático, X mlm2. Miami muchas horas últimas baile, que el sin mmm y sión expresó, Gracias.